Muy rara en unos 15 años y de pronto empieza a aplaudir la gente así Viene bajando la quinceañera Como no es la que se acostumbra en los tacones Todos los chamelanes Yo no sé familia, ¿por qué no se ríen en unos 15 años los chamelanes? Vean, fotos o video todos Por Dios, ve las fotos todo Oye, llegan al centro del patio A ver, déjame tomar un pedestal Tomo el pedestal Gracias, gracias Gracias Porque esto que voy a platicar Si existe, cuando de pronto dicen Empieza a guitar la gente Viene en la presentación Que hable el papá, todo el mundo dice conmigo Este es un vaso A ver, este vaso Quinceañera, su casa De pronto el papá se cuenta que le ponen la pausa Así en la video, se quedó así Pasan y se lo llevan en calidad de bulto en un diablito Y empieza a gritar la gente Que hable el padrino, todos A ver, aplausos, aplausos A ver, aplausos, aplausos A ver, agarramos cada compadrito Este, no vengo preparado Pero hace muchos años Nació Tobudina De hoy en adelante Tienes que seguir el ejemplo de tus padres De hoy en adelante Pasas a hacer parte de la sociedad en que vivimos De hoy en adelante La sociedad te va a dar por delante Todo el apoyo La adversidad Te da por atrás los panos necesarios Para que te eduques Y tus amigos te irán abriendo los ojos poco a poco Porque te conocí desde que eras un botón Y espero no se lo abrochen pronto Tienes que seguir el ejemplo de tus padres Que para tus 15 años Se endrogaron otros 15 Y vas, y vas, y vas El maestro de ceremonias ya está Hasta el tope ya Ay, la quinceñera Ay, la quinceñera Fíjate, cómo es la sociedad De veras Así somos la sociedad Te toca bailar Con el novio Nadie se lo calla Por Dios Llegó el chamaco Uno de los chamelanes Casi el sermachín Y la abrazó Pero la abrazó fuerte Acá para que vieran ¿Qué me era? Acá El chido y el efectivo Apretándola Error número uno ¿Qué traía la chamaca? Dice en la mañana El estómago Trae un pastelito Un refresco de gas Unos pistaches Un licuado de mamey Nomás me juntan Una sopita de habas Una torquita de lentejas Lógico La inflamación Pero eso es normal Es fisiología del cuerpo Apretándola ¿Qué? Lógico De pronto Dos Tres Cuatro Media vuelta Dijo Apenadísimo El chavo se tocaba las orejas Porque Además Ya ves que dicen Que el que Primero lo huele debajo Lo tiene Dice Tres Cuatro Media vuelta En la caravana final Le pone la mano Y se huele a azucena Y aquella Aromas de azucena Dice no Azucena de anoche Gracias familia Gracias Gracias.